¡Suscríbete al canal! Y pues aquí les estaba mostrando lo que teníamos del año pasado, las pequeñas decoraciones que nos quedaron y pues las vamos a reutilizar, vamos a hacer diferentes cosas para no desperdiciar nada, ya saben que este canal está basado en la economía, así es que vamos a reutilizar todo lo que teníamos y pues espero que les guste, las voy a dejar para que disfruten este video. Gracias por ver el 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 video. ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.